Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 57. La ciudad de Orlando recibió en pleno duelo al presidente Barack Obama y al vicepresidente Joe Biden. Mientras las investigaciones continúan en el interior del club nocturno Pulse, ellos visitaron a las familias de las víctimas y a los heridos cuatro días después de la peor masacre que ha vivido el país desde el 11 de septiembre. Y esto fue lo que dijo el vicepresidente Biden. Me niego a tirar la toalla. Nos negamos a rendirnos. Me ha costado siete años que entre en vigor la primera prohibición. No hay ninguna razón para que nos detengamos. No debemos hacerlo, explicó con rostro afectado el vicepresidente Joe Biden a la vez. El FBI recopila datos sobre los motivos de la masacre. El debate político aumenta, siendo la brecha cada vez mayor entre ambos partidos. El senador demócrata Chris Murphy argumentó durante horas la necesidad de votar medidas sobre el control de la venta de armas. El propietario del establecimiento en el que Matín compró legalmente las armas y municiones pocos días antes del tiroteo, un antiguo detective de la policía de New York reconoció conocer a Matín que tenía los papeles en regla para comprar en su tienda. Los alrededores de la discoteca Poole se han convertido en improvisados altares donde no dejan de llegar flores y emotivos mensajes en solidaridad con las familias de los 49 muertos y con los heridos. La ciudad intenta recuperar la rutina conmocionada por lo ocurrido. Bueno, y esta es la llamada telefónica más seria que he recibido, dice el productor de News 13, Matthew Gentili, quien relata la llamada del atacante de la masacre de Orlando. Veamos. News 13 habla con Matt. El domingo muy temprano el productor de News 13 supo que algo no andaba bien. Yo estaba recibiendo llamados de los televidentes que me preguntaban, ¿qué está ocurriendo? ¿qué pasa? ¿qué está pasando en Orlando? Compartir con la audiencia el horror de lo que ocurría solo unas cuadras de News 13 de inmediato se convirtió en la mayor prioridad de Matt, hasta que una llamada lo hizo hacer una pausa. No voy a olvidar nunca las palabras que usó. Unos 45 minutos después de que comenzara el tiroteo sonó el teléfono. Eran las 2.45 de la madrugada cuando recibí la llamada de alguien que dijo ser el atacante de Orlando. Paró y me dijo, lo hice por ISIS, lo hice por el Estado Islámico. Y ahí fue cuando le pregunté, ¿dónde está usted? Y me respondió que eso no me importaba un cuerno. Bien, impresionante. Bueno, y un inmigrante que vino aquí a los Estados Unidos para buscar un futuro mejor. Él se llama Juan Chávez Martínez. Nació y creció en Manta e Hidalgo, en México. Al igual que miles de inmigrantes, vino a Estados Unidos a buscar oportunidades y apoyar a su familia. Tras la masacre en Orlando, su mamá solo pide el cuerpo de Juan para darle sepultura. Veamos esta historia. Que lo lleves por buen camino y descanses en santa paz. Es la oración de Aurelia Martínez para su hijo Juan Chávez, asesinado el pasado domingo en la masacre del Bar Pulse en Orlando, Florida. Considerada la peor en la historia de Estados Unidos. Una oración a la que se han unido otros en esta pequeña comunidad de Maxta, en Huachipán, Hidalgo. El lugar donde nació Juan y desde donde salió hace nueve años, hacia el norte, buscando una mejor vida para los suyos. Él dijo, mamá, yo me voy a ir al norte y te voy a dar lo mejor, para que arregles la casa, para que estés mejor. La última vez que habló Aurelia Martínez con su hijo fue una semana antes de la tragedia. Una historia similar a la de miles de mexicanos que van a Estados Unidos como la única forma posible de apoyar a su familia. Por eso dicen, Juan se fue a Orlando y ahí empezó a trabajar de lavaplatos en un hotel y luego por su desempeño fue ocupando otros cargos de mayor responsabilidad. Aunque no siempre le fue bien. Y ahora pasamos a otra historia que usted mismo puede hacer sus propias conclusiones. El pastor Roger Jiménez dio un sermón sobre la masacre en Poles diciendo que era maravilloso, pues eran pervertidos. Su discurso fue publicado en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de la Verdad. Veamos. Como cristianos no deberíamos lamentar la muerte de esos 50 sodomitas. Se preguntarán por qué. Bueno, porque la Biblia nos enseña que los sodomitas, todos y cada uno de ellos, son depredadores. A pocas horas de que se reportara el tiroteo masivo más letal en Estados Unidos, en un club gay en Orlando, Florida, donde 49 personas murieron y 53 resultaron heridas a manos de Omar Mateen, El pastor Roger Jiménez de la Iglesia Bautista de la Verdad de Sacramento, California, dijo en su sermón dominical que con la muerte de estas víctimas, la ciudad de Orlando estaba un poco más segura. Lo apoyamos a él, a su familia. Él está 100% en lo correcto. Eso es lo que dice la Biblia. El religioso prosiguió diciendo que la tragedia es que no hayan muerto más. El video de los comentarios del pastor Jiménez fue publicado en la cuenta de YouTube de la iglesia, pero debido a las críticas de los usuarios que lo calificaron como un mensaje de odio, fue sacado del sistema. Ahora pasamos a otra información. La policía de Orlando ha encontrado el cuerpo del niño que fue atacado el martes por un caimán cerca de uno de los lagos del Grand Floridian Resort, en Spot, de Disney World. Todo apunta a que el menor murió ahogado, ya que el cuerpo no presentaba heridas ni mordeduras. Todo apunta a que el menor murió ahogado, ya que el cuerpo no presentaba heridas ni mordeduras, como señala este oficial de policía. Hemos recuperado en el agua los restos mortales del niño de dos años y hemos entregado el cuerpo al servicio forense del condado de Orange para la autopsia. El cuerpo estaba completamente intacto, lo que facilita las labores de identificación formal del cadáver. Tenemos que irnos a la pausa, pero al regresar aquí a Noticias 57 les tendremos información sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Volvemos.